Ya no espero tuya baida Porque aquí no hay nada más Tengo la daga clavaida Y no la voy a sacar Tus labios dejaron huella Pienso en ti para que duela No dejo que tú lo veas Así sin mirarnos, así la hago yo Así sin tocarnos, así la hago yo Así sin tus manos, así la hago yo Así yo te olvido, así la hago yo Principio del final Si no te sigo más Que nada va a cambiar Tú lo vas a entender Cuando quieras volver No voy a parecerlo Tus labios dejaron huella Pienso en ti para que duela No dejo que tú lo veas Así sin mirarnos, así la hago yo Así sin tocarnos, así la hago yo Así sin tus manos, así la hago yo Así yo te olvido, así la hago yo Así sin tocarnos, así la hago yo Así sin tus manos, así la hago yo Así yo te olvido, así la hago yo A, 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 ay Ay Y ya no eres mío Es un desafío Y yo lo decido No estás conmigo, eh Y ya no eres mío Es un desafío Y yo lo decido No estás conmigo, eh Así sin mirarnos, así la hago yo Así sin tocarnos, así la hago yo Así sin tus manos, así la hago yo Así yo te olvido, así la hago yo Gracias